Hola amigas y amigos, bueno pues como os dije en el anterior tutorial, pues os iba a enseñar ahora a aumentar y a disminuir Venga pues, comenzamos, vamos a acercarlo un poquito para que se vea mejor, vamos a empezar a aumentar, entonces pasamos el primero sin hacer y hay varias formas, yo voy a enseñar hoy dos formas Vamos a coger esta hebrita que tenemos aquí abajo, del punto de la vuelta anterior, tiramos un poquito y vamos a engancharlo, así dando un poquito media vuelta en la aguja Repetimos Tomo la hebrita esta de la anterior vuelta, de ese punto, tiro un poquito, giro un poquito así esta aguja y lo enganchamos Si tenemos que ayudarnos con los dedos, lo enganchamos en la aguja y ya pues seguimos haciendo Seguimos haciendo los puntos, la vuelta del derecho porque normalmente se aumenta, pena que no os diga algo como el patrón, siempre se aumenta por el lado derecho Por lo menos a mi me gusta aumentar por el lado derecho, vale, dejamos el último sin hacer, vale Y aquí, esta hebrita, esta se ha quedado un poquito así, no se ve muy bien Esta hebrita de debajo la enganchamos Como no se ve muy bien vamos a esperar la otra vuelta Normalmente la gente deja el primer punto sin hacer, pero a mi me gusta cuando estoy empezando a aumentar o a disminuir Me gusta siempre hacer el primero, porque luego pasa lo que pasa que se queda esto un poquito anchorrillo, ancho y no se ve bien Vale, pues hacemos la vuelta del revés como vienen, todos los puntos del revés Hacemos esta vuelta para empezar otra vez por el derecho a seguir disminuyendo, ahí aumentando, perdón Vale Y ahora hacemos lo mismo Yo voy a hacer el primer punto Entonces, este de aquí, hemos dicho que se cogía esta hebrita de aquí Voy a acercarlo un poquito más, que se vea bien Esta hebrita de aquí, que es la vuelta anterior Y voy a coger esta Tiro un poquito Y con la otra aguja Le doy un poco media vuelta girando ¿Veis? Y lo engancho Y ya Sigo tejiendo los puntos del derecho Sin que se me escape Como viene ¿Vale? Así Hasta que Lleguemos al penúltimo Porque en el último es cuando haremos el siguiente aumento Vale Entonces Este Esta hebrita de aquí Del último de abajo Tiro un poquito Y meto la aguja Por el otro Y la engancho ¿Veis? Así ¿Veis? Y ya hago Ese que he puesto Y el siguiente ¿Vale? Mirad Entonces Se queda Esta forma A mí me gusta mucho Porque no se queda ni agujero Ni nada ¿Veis? Ahora vamos a hacer la otra La otra forma Vamos a hacer La vuelta del revés Para volver otra vez A la vuelta Del derecho Así Ahí Vale Pues ya Esta otra vez la vuelta del derecho Y ahora vamos a hacer La otra forma ¿Veis? Fijarse Que esta forma No deja No deja Agujeros ninguno ¿Vale? La otra forma Hacemos el primero Y ahora En el siguiente Vamos a hacer El punto derecho Lo vamos a sacar Pero no vamos a soltar La hebra Vamos a meter la aguja Aquí Y la hebra Y la hebra Que tenemos abajo La vamos a subir Hacia arriba Y aquí Esa hebra Que hemos dejado Vamos a hacerla del revés ¿Por qué la tenemos que hacer del revés? Porque si lo hacemos del derecho No nos sale ningún punto Mirar Si yo ahora ¿Qué hago del derecho? Y ahora Quiero hacer otro del derecho Porque no podemos subir Si subimos la hebra hacia arriba Y así Y hacemos otro del derecho Mirar La hebra se queda arriba Y cuando Vamos a echar la hebra Ya tenemos aquí Otro punto más ¿Veis? Salen tres Entonces estamos aumentando tres Y solamente queremos aumentar uno Por eso tenemos que echar la hebra hacia arriba Y el siguiente Hacerlo del revés Para que no se nos deshaga ¿Vale? Echamos la hebra hacia abajo Y seguimos tejiendo Todos los puntos Del derecho Que tenemos A ver Aquí porque estamos tejiendo Una vuelta del derecho Que este se llama punto Punto jersey O jersey Punto jersey Vamos a ser españoles O castellanos Vale Pues entonces Aquí en esta En esta En esta Esta sería En vez de la última En la penúltima Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer el punto derecho Echamos la hebra hacia arriba Y el siguiente lo vamos a hacer Del revés Volvemos a echar la hebra hacia abajo Y hacemos el último Que tenemos ¿Vale? Y Ahora veréis Vamos a hacer la vuelta del revés Mirad Aquí os saldría Esta del derecho Pero hay que hacerla Hay que hacerlo Todos los puntos Del revés Y ahora veréis La diferencia que hay Entre hacerlo De una manera Y de otra Vale Hacelo rapidito Para que no se nos haga Muy largo el vídeo Así Vale Pues ya lo tenemos Una cosa que Que no dije En el primer vídeo Es que Cómo coger las agujas Hay mucha gente Que teje Que teje así Cogiéndola Y echando el hilo Aquí en este lado A ver Y se Yo me cuesta mucho La verdad Lo he hecho Pero el primero Siempre te cuesta mucho El primer punto Y no me A ver Voy a hacerlo Para que Para que me veáis Voy a quitar el punto Que es que más que me cuesta ¿Vale? Entonces Se deja la hebra aquí Y Luego ya Se tejería así ¿Vale? Eso ya En otro vídeo Os enseñaré La forma de tejer De coger las agujas Pero no sé Yo así Me cuesta mucho Y va muy lento Y yo La forma de coger Que tengo las agujas Que eso tenía que haberlo dicho Lo tenía que haber dicho En el primer En el primer Vídeo tutorial Pero bueno Nunca tardé Si la dicha es buena Entonces La de la mano derecha Me la pongo debajo De la zila La cojo con la baja De la zila Y esta si va suelta ¿Vale? Esta va debajo De la zila Esta va debajo De la zila Y esta suelta ¿Vale? Pues Mirar Mirar la diferencia Que hay Cuando se hace Sacando la hebrita Aquí No teníamos Nada Aquí No teníamos nada Y sin embargo Aquí Cuando ya hemos hecho Esta Se ve El punto Este del revés Y un agujerito Debajo ¿Veis? Lo que os decía Entonces a mí me gusta más De la otra manera Se queda más bonito Aunque luego va la costura Y eso Pero bueno Normalmente No se llega Hasta aquí ¿Vale? Bueno pues Estas son las dos formas De aumentar ¿Vale? Y ahora Vamos Vamos a Disminuir Cuando tenemos Que disminuir Entonces para disminuir Paso el primero Hago el siguiente Y Monto el primero Por el segundo Y Disminuir es como cuando Cerramos Las labores Estas Que las cerramos Que os lo enseñé ¿Veis? Para cerrarla Pero claro Aquí vamos a Disminuir Pues Si eres de la sisa Pues si nos dice Disminuir tres seguidos Pues vale Ya tenemos uno Este sería El dos ¿Veis? Hago el siguiente Y el otro Lo paso Por encima ¿Veis? Hago el siguiente Y el otro Lo paso por encima ¿Vale? No ha dicho tres Pues ya tenemos Los tres Los tres disminuidos Entonces Hacemos La vuelta Como sigue Aquí hacemos La vuelta Como sigue Y El Aquí si tenemos Que terminar La vuelta Porque Al contrario De la disminución Del aumento Aquí no se puede Disminuir Así Entonces tenemos Que disminuir Por el revés Y sería Cojo la hebra Cojo el punto Como si fuera Hacer la revés Lo paso Y hago el siguiente ¿Veis? Y Si es más cómodo Pues bueno Pues echáis la hebra Hacia abajo Y pasamos El primero Que hemos hecho Por el segundo Tenemos que volver A echar la hebra Hacia arriba Hago el siguiente Si no Pues la dejamos Aquí arriba Y La sujeto Un poco Con la mano Cojo El primero Y lo paso Por encima Del segundo Ya llevamos Ya llevamos dos Hago el siguiente Y Paso el primero Por encima Y ya Pues sigo haciendo La vuelta Como viene Hasta el final Que nos dice Que tenemos que ir Menguando Cada dos vueltas Pues nada Pues hago Dos vueltas más Y en la tercera Pues empiezo a disminuir Otra vez Y entonces Os dirán Pues cada dos vueltas Tenéis que disminuir Un punto Pues ya Disminuimos uno aquí Y en la vuelta Cuando vayamos por el revés Disminuimos La otra ¿Vale? Bueno pues Esto es Aumentar Y Y disminuir ¿Vale? Ya en el próximo tutorial Os iré enseñando ya Clases de puntos Por ejemplo El punto bobo Que el punto bobo Se hace todo Con el punto Haciendo todo el punto Del derecho Pero bueno Eso ya Os lo pondré En el próximo tutorial Y bueno Pues también Ya cuando Ya estemos Un poquito Estéis un poquito Más sueltas Que ya Lo 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 dominéis Un poquito Pues mira A lo mejor Os enseño a hacer Mira que vestido De De esta muñeca ¿Veis? Esta lleva Esta hecha por aquí Lleva el punto elástico Lleva el punto elástico Aquí Todo Punto jersey Hasta aquí Están las caderas Y luego Ya lleva Su disminución Para hacerle La formita Y lo de aquí Y las mangas Y yo las mangas Estas se las hice A ganchillo ¿Vale? Y luego ya le puse Su puntita por aquí Podemos aprender A hacer un vestidito De esto O una bufanda O lo que vosotros Quierais ¿Vale? Bueno pues nada Amigas y amigos Nos vemos En el próximo tutorial Que os enseñaré Hacer punto bobo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!